¡Suscríbete! La persona que no sabe hacerse entender es un perfecto idiota. ¿Me entendieron? Nada, señor. Vamos, niñas, ¿qué insinúan? ¿Que soy un perfecto idiota? Todos tenemos defectos en la vida, tí, chernayas completos, amigo. Yo no digo nada, profe. Cállate. Cállate. Y lo más importante para los exámenes es estudiar. ¡Prométanme que van a estudiar! Profe, yo no he estudiado. ¡No importa! Tú de todos modos sacas 10 siempre, ¿no? ¡Profe de la vida del amor! ¡Yo le prometo estudiar! ¡Yo le prometo estudiar! ¡Y usted me promete ir al cine conmigo! Yo creo que lo que pretende Peggy es un poco tonto. Maestro, maestro. Maestro, maestro. Yo diría que... bastante tonto. Lo pretende usted. ¡Más respeto a tu profesor! ¡Más respeto! Yo no tengo la culpa de que Peggy lo pretenda usted. Peggy, ¿verdad que quieres con el profesor? ¡Sí, que sí! ¡Más respeto a tu profesor! ¡Buenos mules! Yo quiero toda la onda con usted. ¿Ves? ¡Eso! 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 ¡Está bien! ¡Silencio, Peguelo! ¿Qué van a pensar tus compañeros, eh? Pues déjenlos, que piensen lo que quieran. ¡No, rozámonos! Mira, pegué otra insinuación de esas y te repruebo. ¡Sí, repruebeme! Y me quedo otro año con este. Entonces mejor te paso. Bueno, si me va a pasar, pues aunque sea de año, pásenme. ¡No, pásenme! También le recuerdo que hay que pagar las colegiaturas. El que no pague no tiene derecho a examen. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Es que yo lloro mal. Yo no voy a tener derecho a mi examen, profesor. ¿Por qué? Porque mi papadito no es dinero. Se quedó sin trabajo, profe. ¿Cuál es el trabajo de tu papá? Mi papá trabajaba en un circo. Se comía 30 navajas de rasurar 10 y a menos. ¿Y por qué lo despidieron? Porque contrataron a uno que se comía... ...que se come rasuradoras eléctricas, profesor. Así que tu papá come navajas. No, ahora se está comiendo un cable, profesor. Mi papá es médico. Ah, si tu papá es médico, tú debes de saber muy bien lo que es una operación del apéndice. Sí, una operación del apéndice es algo así como 15 mil pesos. ¡No, no, no! ¡Qué pachuca por tu loca! ¡Qué pachuca por tu loca! ¡Qué bienes con las heridas! ¡Otra vez tarde! No, 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 pero siéntate aquí adelante como tus demás compañeros. No, yo estoy bien, jo. ¿Sabes qué? Es que a mí me gusta aceptarme como sienta a todos los clientes, los cabareches. ¿Cómo? Hasta atrás. No traes nada de útiles, ¿verdad? No, no traigo ni más paloma, hijo. ¿No tienes sutiles? Sí tengo, hijo, sí tengo, pero lo dejé en mi cantera, jo. ¿Por qué no traes tus libros de texto? Porque los de texto. Y ya, hijo, ya, hijo. No, no lo hago de todo, hijo. No lo hago de todo porque te traigo. Sí, te traigo, sí, te traigo.